En los últimos meses, las jugadoras españolas no han dejado de darnos alegrías. Tanto las profesionales como las amateurs han demostrado que están en plena forma y tienen posibilidades reales de obtener importantes victorias. De las chicas con tarjeta en el circuito europeo, Tania Losegi es la que más ha destacado este año. Llevaba mucho tiempo acariciando la victoria, nada menos que 5 segundos puestos. Y ha sido en el Open de Holanda cuando ha conseguido su primer triunfo en el Tour. Tan solo una semana más tarde, volvió a quedar segunda en el Open de Portugal. Desde el otro lado del charco, las amateurs españolas que estudian y juegan allí nos tienen acostumbrados a recibir muy buenas noticias. María Hernández ha ganado este año la final universitaria de Estados Unidos y ha recibido el Honda Sports Award, que premia anualmente a las mejores deportistas en 12 disciplinas distintas. Este galardón en pocas ocasiones lo reciben golfistas y ha convertido a la Navarra en la mejor jugadora universitaria de Estados Unidos. La victoria por equipos la consiguió el dúo formado por Azahara Muñoz y Carlota Ciganda que defendían a la universidad en la que estudian, Arizona State. Y unas semanas más tarde, ambas se enfrentaron en Reino Unido y se disputaron uno de los torneos más prestigiosos del mundo, el British Ladies Amateur. A Azahara se llevó el gato al agua y además ha ganado la Liga Universitaria Estadounidense. Carlota, por su parte, puede presumir con 19 años de tener el mejor palmares amateur de la historia del Golfo Español. Otra española que ha destacado en 2009 es Ana Arrese, que se proclamó campeona de España amateur en el campo de Puerta de Hierro en Madrid. Y con tan solo 14 años, la cántabra de origen coreano Aran Lee ha sumado su primer triunfo internacional individual en el Grand Prix de Chiberta en Francia. Además, el combinado de España se ha impuesto por cuarta vez consecutiva ante Suecia en el match internacional femenino y en los Juegos del Mediterráneo, las nuestras lograron tres medallas de oro y una de plata. Estas victorias despejan todas las dudas. El futuro del golf femenino español está asegurado. ¡Gracias!